que tal cracks y en esta ocasión te voy a enseñar a cómo programar tus mensajes en whatsapp para que los envíes en el momento en la fecha y en la hora que mejor desees así que no ser más te voy a invitar a que te suscribas a este canal ya que casi que a diario estamos subiendo contenido relacionado a este de no ser más vamos a iniciar bueno cracks antes de iniciar con este vídeo les quiero decir que esta aplicación es totalmente gratuita y la van a poder conseguir en la google play store ahora primeramente vamos a tener que ubicarnos en la google play y vamos a descargar e instalar la aplicación recuerden que el nombre de esta aplicación se los voy a dar en el transcurso de este vídeo bueno una vez instalada en mi caso le vamos a dar en abrir a la aplicación esperamos a que cargue y vamos a aceptar los permisos que nos pide esta aplicación le concedemos acá retrocedemos vamos al permiso número 2 accesibilidad nos vamos a tener que ubicar en ya les muestro en wasabi en la última opción y la activamos le damos en aceptar y activar vamos atrás y vamos le damos en terminar por último nos va a pedir un permiso para acceder a los contactos le damos en permitir la aplicación comienza a cargar y una vez aquí lo que vamos a hacer es minimizar la aplicación ahora nos vamos a ubicar en whatsapp y vamos a buscar uno de nuestros chat a quien querramos mandarle los mensajes aquí voy a buscar un contacto familiar para que no genere ningún inconveniente ahora como se dan cuenta nos ha añadido una barra adicional a nuestra conversación de whatsapp se ha añadido especie de un nuevo widget una vez aquí vamos a darle donde están el icono de mensajes y le damos en el signo más en esta parte le damos donde dice programar mensaje y vamos a escribir lo que queremos enviarle ya les muestro donde aquí tenemos una opción para enviar archivo y en la parte de abajo tenemos la opción de enviar mensaje entonces aquí le voy a programar por ejemplo hola y vamos a seleccionar en la parte de calendario los datos en la hora que queremos mandar ese mensaje entonces aquí para ponerle para mostrarle el ejemplo vamos a colocar las 12 y 19 porque son las 12 y 17 para que vean que si funciona 12 y 19 listo le pueden programar si quieren que se repita cada hora o cada diario este mensaje pueden seleccionar las dos aplicaciones de whatsapp disponible y le puedes activar la opción de que si quiere que te pregunte antes de enviar este mensaje o sea que te haga un tipo de pregunta por si te arrepientes para enviar este mensaje listo también como te mencioné puedes agregar una foto u otro archivo entonces una vez realizado esto le vamos a dar como si hubiésemos a enviar y el mensaje queda programado automáticamente como te puedes dar cuenta se ha activado una notificación con un 1 quiere decir que hay un mensaje pendiente por enviar ahora son las 2 y 18 nos manda una alerta como se pueden dar cuenta que en esos segundos se va a enviar el mensaje a ese destinatario se pueden dar cuenta automáticamente realiza toda la tarea eso funciona automáticamente si abrimos whatsapp se dan cuenta que el mensaje se ha enviado te gustó este vídeo no olvides suscribirte ya que casi que a diario estamos subiendo contenido relacionado hasta la próxima